Qué placer tener a Rosendo Fraga en línea para pensar también un poquito más este país, para ver si hay alguna luz al final del camino y por supuesto tenemos que hablar con quienes saben y con quienes analizan y ven la realidad más allá de nuestros ojos que estamos remando todo el tiempo desesperadamente. Rosendo, qué placer tenerte, gracias por estar allí. Gracias por lo amarme. Gracias. Rosendo, vos decías en un artículo interesantísimo que publicaste en La Nación, que esta es la cuarta crisis económica y electoral de la democracia, digamos, de la democracia reciente. Sí, mirá, son crisis de descontrol económico que interactúan con procesos electorales complejos, en alguna medida inciertamente. Bueno, yo te digo, tuviste, tuvimos una, con el final de la fuente, otra a la mitad del gobierno de Cuba, y en los dos casos, la crisis que se dejó por esa sentida, no obtuvo financiamiento exacto. La tercera fue con Macri, que tiene una crisis económica interactuando con la elección presidencial. Bueno, ahí apareció también, con un cheque de 44 mil millones de dólares del fondo, bueno, que le permitió a Macri evitar irse antes como el presidente de la Luzga, pero perdió la elección pese a ese apoyo. Bueno, acá tenemos la elección presidencial, una crisis económica, y al gobierno, que lo estamos viendo, intentar armar un apoyo financiero externo que le permita controlar la crisis. Bueno, ojalá lo logre por el bien de todos, ¿no es cierto? Pero lo vemos a los gobiernos complicados en esa tarea. Rosendo, yo te escucho hablar de estas crisis, y me viene a la cabeza la imagen de las siete vías del gato, ¿viste? En alguna salís adelante, te morís, renacés, te morís, renacés, pero en algún momento, si seguimos así, se van a acabar las vidas, ¿eh? Bueno, absolutamente, pero yo creo que para tomar conciencia de eso hay que hacer ese tipo de análisis, ¿no es cierto? Claro. Seamos conscientes de lo que está en juego en este momento, y miremos para atrás, porque hay experiencias de que no lo supimos hacer, o sea, y entonces, cuidado, estamos, lo que ha ido cambiando es el tejido social, la situación social, los niveles de pobreza. Esta cuarta crisis nos agarra con un nivel de pobreza más alto que los anteriores a la estalla, que está encima del 40%, y va a empeorar porque la inflación es lo que más deteriora el nivel de pobreza. ¿Vos sabés que recién hablábamos con la directora de TACIÓN, una consultora que hizo un análisis nacional, y llegaban a la conclusión de que uno de cada dos argentinos apenas se paga los gastos fijos, y no les sobra un mango más. Entonces, es una olla a presión esto. Por eso yo digo, ¿no es cierto?, ese es el punto. Es que la cuarta crisis, pero los indicadores sociales están peor que cuando se desataron los anteriores. Y eso también hay que ser conscientes. Rosentón Fraga, ¿cómo le va a Raúl, que lo saluda? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, usted sabe que, lo escuchaba y me ponía a pensar un poquito en la realidad política, ¿no? Uno se imagina que en el frente de todos, pareciera que todo se resuelve a partir de la pelea contra la inflación. Digamos, Massa podrá ser más o mejor candidato a partir de su éxito o no contra la inflación. Y junto por el cambio, digo yo, para resumir, se resume a una interna donde plantea distintos estilos, ¿no? Entre alcoholes y palomas, todo lo que ya sabemos. Toda esta cuestión favorece a Milley, ¿cómo ve esa figura usted? Sí, Milley es un tercer espacio competitivo. ¿Qué quiere decir? Terceros espacios siempre hubieron, pero es la primera vez que el tercer espacio puede competir con posibilidades por la presidencia. Y eso es porque, por el desasociado, yo diría, de la gente frente a la situación, la falta de perspectiva, y en alguna medida, acá también puede servir, mirada hacia el pasado, fue el que se versan todos desde el 2002, ¿no es cierto? En una grave crisis también, que había sido desatado en lo económico-electoral, la sociedad tuvo un impacto muy negativo. Y, bueno, el estado anímico de la gente tiene algún punto de referencia con aquel. Y lo que representa a Milley es exactamente este, yo creo, ese estado anímico es de rechazo a todos. Rosendo, ¿vos creés que Cristina lo sube a la pelea, porque realmente el otro día le dedicó muchísimos minutos, lo sube a la pelea y le da tanta importancia en su discurso, porque le tiene miedo, o porque en realidad al subirlo a él, de alguna manera, hace que muchos que la odien y que no la soportan a Cristina, no voten a Cambiemos, lo voten a Milley, justamente porque ella le tiene bronca, y en tal caso empareja un poco esa pelea de tres. ¿Puede haber algo de cierto en eso? A ver, yo creo que lo más llamativo fue que dos semanas antes, Macri hizo lo mismo. Macri dijo, a la segunda vuelta vamos Milley y nosotros. Las dos figuras, tanto Cristina como Macri, hicieron lo mismo. Las dos figuras lo instalaron como tercer espacio competitivo. Bueno, ¿los dos lo han hecho por estrategia? Bueno, puede ser, pero lo curioso es que los dos lo han instalado, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que yo si fuera kirchnerista, que no lo soy, pensaría que me conviene más un gobierno de Milley. ¿Por qué? Porque un gobierno de Milley sin estructura política va a ser mucho más dependiente del peronismo. El poder del peronismo hay su potencia. Me lee cuántos senadores, cuántos diputados, cuántos gobernadores va a tener. Va a ser un gobierno muy difícil. Entonces, para tener gobernabilidad, para manejar la calle, ¿no es cierto? Va a tener que intentar convivir por lo menos con el peronismo. Claro, la lectura sería, si no me quedo con el poder, que se quede con el poder alguien que no tenga demasiado poder, digo. Claro, exactamente, exactamente. Ahora, digo yo, porque lo que está más o menos claro, digamos en la Argentina esto es muy difícil de definirlo todavía, pero lo que está más o menos claro es que el futuro gobierno no va a ser el color político del que está actualmente. Eso por lo menos indican las encuestas y cierta lógica que está dada por la pelea con la inflación en la que estamos perdiendo, ¿no? Es una guerra que estamos perdiendo. Digo, dentro de la interna de Juntos por el Cambio aparece hoy Viral que no se define, aparece una idea mucho más concreta de orden y demás de la mano de Patricia, y hay una rama un poco más política, si se quiere, que tiene que ver con la reta. ¿Cómo ves esa jugada dentro de Juntos por el Cambio? Porque, digo, cuanto más tarde en definirse, menos sabemos a quién votar, ¿no? Bueno, va a definirse el 13 de agosto, el día de las PASO, no se va a definir antes, para mí. Para el 13 de agosto faltan 100 días. Sí. Es un tiempo muy largo para la crisis que tenemos hoy, ¿no es cierto? Basta mirar 100 días para atrás y, bueno, uno puede proyectar que es un tiempo muy largo en materia económica, ¿no es cierto? Bueno, ese es el punto. Pero el tema de Juntos por el Cambio no se va a resolver antes del 13 de agosto. Rosendo, sé que tenés una mañana complicadísima, así que te agradezco enormemente esta chica. No, gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo, el gran Rosendo Fraga, es un placer tenerlo.